Y así de poco confiable está el Real Madrid, que ya decimos que si el Barça le gana el Clásico, la Liga se queda con el equipo de Xavi Hernández. Bueno, sí, en el Real Madrid las alarmas están encendidas, no se puede tapar el sol con un dedo. Benzema tiene dos entrenamientos que practica por separado de cara a este partido contra el Español en el Bernabéu. Rodri, ¿le conviene a Ancelotti hacer rotaciones? Es que no le queda otra. Más allá de que le convenga o no, no le queda otra a Ancelotti que hacer rotaciones porque Benzema yo creo que va a tener casi imposible jugar contra el Español. Seguramente Rodrigo Goez va a ser el encargado si instituirá al francés, pero es que no le va a quedar otra. Y sabemos que esto, ya lo hemos comentado en los insiders, en las últimas semanas no gusta a los de arriba porque entienden que cuando rota no rota bien, etcétera, que hay jugadores que se merecen algo más. Pero es que no le queda otra. Lo hemos dicho también que más allá de las críticas a Ancelotti porque este año no ha sido o no está siendo de momento el ideal para el Real Madrid, Ancelotti está trabajando con una plantilla muy corta en cuanto a calidad. Y cuando digo en cuanto a calidad no me refiero a que Vallejo, Odriozola, Hazard no tengan calidad. Pero es que no son ahora mismo jugadores que tengan el nivel que requiere el Real Madrid a nivel histórico y que obviamente Ancelotti no puede contar con ellos porque bajan bastante de forma considerable lo que es la exigencia que se autoimpone el propio Real Madrid. Entonces, ¿va a haber rotaciones? Va a haber rotaciones. Por ejemplo, Mendy ya está disponible. Vamos a ver si Ancelotti lo incluye o le da un poco más de margen para que no fuerce una futura recaída porque entonces ya sería fatídico para el último tramo de temporada. Y sobre todo para ese derbi o para ese clásico, mejor dicho, que tiene todavía el de Liga y el de Copa por delante el Real Madrid. Es que no le queda otra que hacer rotaciones. Claro, porque es que es lo que hay. Y es una frase que yo odio, pero ahí ves el calendario. Tienes que recibir al Español. Vuelves a recibir al Liverpool con esa ventaja de tres goles del partido de ida en Anfield. Vas a Barcelona en el clásico y a partir de ahí Valladolid. Barça otra vez en esa vuelta de las semifinales de la Copa del Rey donde tienes que darle la vuelta al marcador. Y es que sobre todo para el partido o los partidos contra el Barça tienes que tener a la máxima parte de la plantilla apta porque si no, entonces estás fatídico. Es verdad, es verdad. Y Benzema sufre molestias en el tobillo y por eso es duda para este partido contra el Español. Pero, pero, no se espera que se ausente del partido ante el Liverpool o del clásico. Eso todavía no está confirmado. Solo son dudas y que corre peligro el francés. Muy bien y decía, hay que volver a ganar y volver a jugar bien. ¿Este Madrid puede empezar a hacer lo que pide el brasileño desde este fin de semana, sabiendo todas las bajas que podrían tener y especialmente que Benzema no está? ¿Quién lo decía eso? Perdón, si no te he escuchado bien. Ah, bueno, el Madrid puede jugar bien si él, el Madrid puede empezar a jugar bien si él deja de estresar a sus compañeros y él se centra en jugar al fútbol porque si lo que hace desde el primer minuto es meterle dinamita al partido y despistarse e irse a otras batallas personales, pues el Madrid nunca jugará porque el Madrid es más Vinicius de pendiente que nunca en la vida. Desaparecido de combate Benzema porque cuando está en el campo no se le ve y ha pasado muchos partidos en la camilla, recuperándose de molestias y de la fatiga, pues entonces el Madrid, si quiere volver a jugar bien al fútbol, lo que tiene que hacer Vinicius es aplicarse al cuento, centrarse en lo que le toca, ser justo consigo mismo y demostrar que es un buen futbolista para el Real Madrid. ¿Cuán cerca, cuán viable estamos de ver eso? O sea, a cualquiera de los dos, o sea, porque puede decir que se concentra en lo suyo, pero si no lo dejan concentrarse... Bueno, pues para eso le pagan lo que le pagan, para que sepan controlar los nervios también, ¿no? Es decir, y puede mirar muchos vídeos de cómo reaccionaba Neymar, que no solo lo machacaban en el campo, sino que lo machacaban fuera y él tiene el altavoz mediático muy a favor, o sea, todo tira a favor de Vinicius menos con los rivales, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Pues aplicarse el cuento, centrarse en lo que le toca. Claro, si tú apareces en la pantalla de ESPN y en vez de estar centrado en lo que le toca te pones a pegar voces y te pones a pegar gritos, pues lo normal es que te den un toque de atención. Y entonces te dirán, ¿y cómo tienes que hacerlo? Bueno, pues como haces ahora, estar centrada, estar en lo tuyo, haciendo lo que te toca, que lo haces de maravilla. ¿Estás de acuerdo, Rodri? Vinicius, a ver, es la forma que tiene de jugar, no es una cosa que para mí sea nueva, es un hombre al que le gusta, pues eso, si le insultan, responder y viceversa. O sea, es que es así, es que no queda otra y yo creo que a Vinicius lo que hay que decirle es que en momentos clave de los partidos, que se centre, y ahí sí que puedo estar de acuerdo en ciertas críticas a Vinicius, en lo que tiene que hacer, es decir, en tirar del carro él y no perderse sobre todo, ni perder energías en guerras paralelas, porque al final él lo que tiene muy bueno es el desborde, el desparpajo, el regate, la velocidad, y ahí es un tío que es top mundial. Y a mí lo que me da la sensación es que, y lo he dicho y he repetido bastante en los últimos dos meses seguramente, es que está perdiendo un poco eso porque se está focalizando demasiado en los rivales. Y como los rivales saben que le pueden sacar un poco del partido si tocan dos o tres fibras, pues al final saben que van a ir a por él. Y ahí es donde él creo que tiene que crecer, porque en su día Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, o sea, todos los grandes jugadores han recibido ese tipo de provocaciones por parte del rival. Y él lo que tiene que aprender es a dar ese pasito hacia adelante, que también, es obvio, le va a dar la edad, e intentar relajarse un poco, no caer en tantas provocaciones, no caer en ese tipo de trust talking, y tampoco, porque no creo que sea imagen para él devolvérsela a ninguna, ya sea a aficionado o a rivales, pero eso es algo en lo que se tiene que trabajar y que desde el propio club o desde el propio estuario se le tiene que decir. Bueno, claro, ya se vio el pasado domingo, en el partido contra el Betis, al finalizar la primera parte, creo que Rüdiger, Rubio, Chouameni y Ancelotti, que le recriminan, que deja el árbitro, que se vaya de allí, porque con una amarilla seguía insistiendo, es decir, es que a veces da la sensación de que lo que gusta es que los pulsen para montar un show mediático, es que es incomprensible, con lo fácil que lo tendría él, con las cualidades y características que tiene para jugar al fútbol, con lo fácil que lo tendría él para sacar del partido al rival, y cómo sale él mismo. Y espérate al partido del Clásico, espérate al Clásico, porque el Camp Nou lo está esperando, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el Camp Nou, el Camp Nou cuando se pone a tirar contra uno, se pone a tirar contra uno, yo hace días que digo, hace días que pienso, que en el Vinicius, en el Camp Nou no acaba el partido. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tienes que tener ESPN Plus si quieres verlo. ¿Por qué? Porque lo echan. ¿Por qué técnico de árbitros? No, porque lo echan, porque lo echan. Sí, porque se hace expulsar. Bueno, señores, vamos a invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan de este partido del fin de semana, este partido ante el Español que se verá por la pantalla de ESPN Deportes y también por ESPN Plus. Recuerden, la liga completa está en nuestras plataformas y en nuestra pantalla.